Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su canal Formación Educativa y Tecnológica con el profe Eric. Búscanos en Facebook como Maestros Dejando Huella. En esta ocasión te vengo a dar a conocer un instrumento que puedes utilizar como guía para poder realizar tu evaluación diagnóstica. Estos materiales se encuentran en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Aquí podrás encontrar materiales tanto para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación para adultos. Solamente con darle un clic en estas tres líneas horizontales te desplegará ese listado. Una vez que ingresamos le vamos a dar clic al nivel del cual queremos conocer los materiales. En este caso vamos a ingresar a primaria. Elegimos el grado. En este caso cuarto grado. Y vamos a elegir el apartado de evaluación y diagnóstico. Una vez que ingresamos nos va a arrojar el apartado de evaluación y diagnóstico semana 1, semana 2 y semana 3. Como les comenté hace un momento estos documentos nos pueden ayudar para nuestra aplicación de diagnóstico. Solamente tendremos que darle un clic en el apartado de ver y nos descargará el archivo. Ingresamos al archivo y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Reforzamiento de conocimiento ciclo escolar 2020-2021. Cuarto grado de primaria. Aquí se encuentran ciertas especificaciones que se dan al estudiante para poder resolver de manera acertada la evaluación. Recordemos que en cada escuela se han establecido los medios con los cuales se tendrá contacto con los estudiantes para ofrecer y garantizar una educación oportuna a cada uno de ellos. Cabe destacar que estas evaluaciones se encuentran clasificadas en tres asignaturas primordiales. Lo que es español, matemáticas y ciencias naturales. Se encuentran diversificadas con 10 preguntas cada una. Como bien les comenté este documento puede servir como base o guía para llevar a cabo su evaluación diagnóstica. Prácticamente esta es la misma organización que se tiene de cuarto a sexto grado. Ya que para primero y segundo grado se encuentran unas fichas en las cuales se especifica cómo llevar a cabo esta evaluación. A continuación te voy a mostrar este documento. Este archivo que descargué corresponde a la tercera semana de primer grado de primaria. De igual forma se nos presentan algunas especificaciones y posterior a ello nos presenta la ficha. Para ello te menciono que éstas estarán acompañadas por ciertos anexos. La organización para llevar a cabo la evaluación diagnóstica para primero y segundo grado se encuentran organizadas en fichas. Sin embargo, para los grados de cuarto a sexto grado ya se encuentran los diagnósticos organizados con 30 preguntas para cada semana diversificados con 10 preguntas para la asignatura de español, 10 para matemáticas y 10 para ciencias naturales. Ojalá y te sirva de mucha ayuda esta información que te estoy presentando en este vídeo. Este nuevo ciclo escolar nos traerá nuevos retos a todo el colectivo docente. Sin embargo, esto no nos impedirá que logremos todos los aprendizajes esperados en cada uno de los educandos. Así que usemos todas las herramientas que sean necesarias para llevar a cabo nuestra práctica docente de manera efectiva. Nosotros en el canal nos encargaremos de darte a conocer toda la información y materiales que emita la Secretaría de Educación Pública. Sin más por el momento, te agradezco que hayas llegado hasta acá en este vídeo. Dale like para que más usuarios lo vean y compártelo en tus diferentes redes sociales. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias.